Ok mi gente, mi nombre es Jaumeel Montejo, soy bajista, aquí está, me acompaña mi primo Iván Llano Montejo y la preciosa Ariane Trujillo al piano conmigo. Y les ofrecemos este tema que se llama La Caliente. Espero que les guste y allá vamos. La Caliente 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 La La Caliente La La Caliente La Caliente La 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 Caliente La Caliente La La Caliente La La Caliente La Caliente La Caliente La Caliente La Caliente ¡Gracias!